Ahí está, subiéndose todo esto para preparar la pierna Vamos a presenciar la monta Épale compadre, acogado en el toro Y nos vamos allá, se le sienta sobre la puerta Vaya, vaya, mis amigos, un toro como a 10 en frente Un quinete que lo está castigando Y viene nuevamente la recalda A la tremenda vuelta, a la tremenda revuelta Y sigue, y sigue, y sigue Cristalco Ambasizándole a los lobos del matita Épale compadre, qué bonito es lo bonito Ahí está nuevamente, sigue el reparo, sigue continuando Un quinete castigando al ejemplar Épale compadre, agarrándose con las 20 uñas Cállate mis amigos, enhorabuena Échenle la mano para que el quinete pueda descenderle los lobos Mucho cuidado compadre, hay que desengancharse Y ahí está bajando, ahí es donde se aplaude Y ahí quedó la monta A ver, mis amigos, ahí está quedando esta monta Por allá compadre Suéltale la música para motivar al venero Y eso es todo Vamos a ver, mis amigos Checando el vapor de enero para poder subirse en el cajón Y poder regalarme la monta Épale compadre Ahí está mis amigos Venga venero Tú ya sabes cómo es esto Agarran lo bonito Para que nos puedas regalar lo que es el bailoteo El salcoteo En los lobos todo el tigrillo Todo el tigrillo se le sienta a venero Venero se agarra El venero está en problemas Échale la mano, échale la mano Vaya mis amigos Checa el alquilete compadre Checa el alquilete porque se está llevando los patabones Corea todavía en el toro Enhorabuena Corea mis amigos Vaya A continuación Corea compadre Viene todo el parrandero Y viene también el gavilán Son los dos toros que hayan A continuación por ahí mis amigos Toro el parrandero Y el gavilán Son los que vienen Tienen la vacunación Vaya cuidado Órale mis amigos Vaya toro Ahí está señoras y señores Continuando Con lo que se tiene programado Para que ustedes sigan divirtiéndola Sigan pasando bien Adelante muchachos Los broncos del rancho Les suena bonito Para acompañar Todo el parrandero Para este chaparrito Que está más que puesto Vamos a ver Vamos a ver mis amigos La moneda se lanza al aire No hay nada para nadie Lo tumbará O no lo tumbará Vamos a ver Es decir lo que sucede Vamos Ahora compadre Ahora compadre Ahora compadre Mis amigos Ahí está el jinete Preparando la pierna Ahí ya se abre la puerta Ahí ya se está Que esa salida vaya Agarrándose con todo el muchacho Amacíza la pierna Y sigue el reparo Y sigue el martilleo Ahí está Sigue Y sigue Y sigue Un jinete se lleva A mantener los lobos Vamos a hacer Si viene la siguiente Descarga del reparo Amacízate muchacho Porque hay algo nuevo Y ahí está Nuevamente la carga A la vuelta y a la vuelta A la vuelta y a la vuelta El jinete Bien arrasizado Bien centrado en los lobos Vaya mis amigos Aguantando la descarga Del reparo Mucho cuidado Preparando la bajada Ahí está Desenganchándose Ahí está quedando Echelito aplauso Ahí quedó compadre Ah compadre Un saludo conmigo A los amigos De Santiago y Giovanna Ahí está el saludo compadre El gavilán Y viene El macho loco El macho loco Para montarle Una monta Una monta Con pretal de grapa Una monta Con pretal de grapa Después de este toro Falla solo Ahora mis amigos Alla se abre la puerta Vaya vaya Échenle la mano El jinete está colgado Vaya mis amigos Se estaba quedando Colgado el jinete De los lobos Sobró rivia vuelta y vuelta Y es donde el jinete Por ahí mis amigos Estaba quedando Un poquito Trabado Peligosa La situación Pero vaya mis amigazos Pégalo por allá compadre Aseguren ese toro Eso es todo Acomódenselo Centrenselo Para que el jinete Que pueda realizar la monta Vaya mis amigos Acomodándoselo 100% Para que el jinete Nos regale la monta De los lobos Todo el quesito Con todo Llamado el quesito El soberbio espía Puesto y dispuesto Para montarle Vaya Montoro Que se regala A un costado Montoro Con todos mis amigos Que sabe Y cual sigue Que se llegó la hora Que se llegó el momento Vaya se Sienta Paseando la puerta Allá está El espía Agarándose Con todo Cuidado Quítanselo Arre condenado animal Tóngale un lazo compadre Tóngale un cabezal Porque la puerta Está práctico Tóngale un lazo Allá está El jinete Agarándose Con todo Cuidado Vaya mis amigos Vaya mis amigos Vaya mis amigos Bueno compadre Todo el michoacano Ahí está Señoras y señores Quedando por ahí a la monta Enhorabuena El sapo El sapo Con el tornadito El sapo Con el tornadito El de salida El de salida ¿Dónde está el muchacho? Espale compadre Qué bonito Es lo bonito Y ahí está No te le confíes muchacho No te le confíes Vaya situación Echale lazo compadre Vaya mis amigos Echale la manita Difícil situación Que ha estado jugándose Y allá Se logra quedar Todavía Ahí es donde Donde se aplaude Mi raza Eso es bonito Eso es lo sensacional Honor A quien honor merece Echale otro aplauso Mi raza Ahí está Señoras y señores Qué bonito Es lo bonito A este jinete Se sintió Que se le aparecía El diablo Se la monta Allá lo que deja Su jinete Dedicándose A todo el público Perfilándose Al cajón Y cuando no se ve Qué es lo que pasa Es lo que sucede Es lo que acontece Es lo que acontece Mucho cuidado Qué es lo bonito Aquí está Mis amigos Toro el corita Y en el jinete Loco Metiéndole la mano al lazo Prepara la puerta Se le sienta Se ve la puerta Hay ustedes salida Vaya vaya Agarrándose Nuevamente Unas Echale Echale Cuidado Se va Se queda El jinete Se mantiene Los lobos Y sigue Y sigue El reparo Vaya mis amigos Vaya paro Vaya jinete Y allí está Señoras y señores Haciendo bala De esa habilidad Y destreza En los lomos El ejemplar Y sigue Y sigue Cuidado No te lo confío No te lo confío Muchachos No te lo confío Muchachos Para asegurarla Asegúralo Visto Correa Compadre Haya mis amigos Cuidado No te lo confío No te lo confío No te lo confío No te lo confío Ya no lo dejen Que se pegue Por el primo Echale un aplauso Vaya toro Vaya jinete Como se jugaron Mirado Espía se le siente Hacia la puerta Ahí está Monarca 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 Espía Espía Monarca Monarca Espía Espía Monarca Monarca Espía Y ahí está Se va Se queda Se logra quedar Vaya mis amigos El espía Se logra quedar Con torbellino De pasiones Agárrate espía Porque va la segunda Agárrate espía Espalé Y va de nuevo Cuidado espía Cuidado Vaya mis amigos Échale la mano Espalé Vaya mis amigos El momento en que te conocí Muchos amores he conocido Pero ninguna se parece a ti A la loma blanca Presta tus alas Para volar Alfa Pues quieren que se lleven También un recuerdo De acá de San Vicente Cuatlán Hola mis amigos ¿Quién viene con nosotros? ¿Quién está? ¿Cómo se llaman? ¿Las amigas, familia? ¿Cómo está la cosa? ¿Quién es perfilándose Por allá, compadre? Vámonos a la monta Viene el zapito loco Ahí está, señoras y señores Con la monta de regalo Es un toro que viene a probarse Para ver cómo responde Allá se le sientas en la puerta Allá está en esa salida Vaya, vaya Vaya, vaya Un toro que reparsa al frente Un quinete de la castiga Amacizándose, Rónico Vámonos 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 Sácalo Sácalo El segundo Viene a la vuelta Viene a la vuelta A la vuelta Y vuelta A la vuelta El zapito loco Bien sentado Bien sembrado Viene amacizándose Vamos Y sigue Y sigue Rónico Ahí el tono Es que aflobe mi raza Es esto Ahí está, mis amigos Eso es lo bonito Eso es lo sensacional Vamos a ver El jinete pide lazo Pónganle cabezal Para asegurar la bajada Asegúrenlo bonito Para que el jinete Pueda descender De los globos Cayendo el lazo Para asegurarlo Pégalo por allá Compa Pégalo Para que el jinete Pueda descender De los globos Asegúrenlo Échale una manita Déjenlo por allá Compadre Allí está bajando Allí es donde se aplaude ¿Qué hay de nada Dese amigo? Eso Hasta con el violín Compadre Como en los viejos tiempos De gran compadre Del alma Adelante Es que bonito Es lo bonito La pura crema Hay nada Estamos viviendo Hombre